¡Hola! ¡A todas, a todos! ¿Qué tal? Aquí estoy otra vez con lo que va a ser un regalo para una persona especial para mi hija, amante de los perros, que tiene una tienda de peluquería canina y con productos para perritos y gatos. Esta va a ser la libreta que le va a llevar y nada, no tiene mucho misterio. Está hecha con papeles de una colección de la señora Granger, que es este de aquí. Ahora veréis más en el interior. La he cosido con este hilo, twine en inglés, así con un poco de oro, negro y oro. Muy bonito. Los dibujitos son diseño de Kate Hatfield. Os pondré en la caja de información todo lo relativo a esto, a este papel. Y luego las frases las he encontrado en internet. Todas son sobre perritos. Ah, por si a alguna le interesa los bolígrafos, los encontré en Alehop. Adorables, súper adorables. Bueno, vamos a abrir. Está anudado con doble lazo, a un lado y a otro. Y aquí... Bueno, ya veis lo que he hecho. Empezamos. Y acercamos un poco. Vale. Aquí, a este lado, he puesto un bolsillito, súper simple. Con una frase de Marilyn Monroe. Los perros nunca me muerden, sólo los seres humanos. Tenemos aquí una etiqueta. Está todo estresado con tinta de Tim Holtz, la que siempre utilizo. Vintage Foro. Una buena compra. Y los papeles están teñidos con café. Ya sabéis que cuando se tiñe y luego se secan en el horno, suele ocurrir que en la rejilla del horno, bueno, quedan estas marcas que me parecen chulísimas. A mí me encantan. Y además, cuando salen rectas, cuando salen torcidas, no tanto, cuando salen rectas, nos sirven para tener una pauta para poder escribir. Si no, siempre podemos pegar la foto y ya está. Mis perros han sido la razón por la que he despertado todos los días de mi vida con una sonrisa en la cara. Jennifer Skiff. No la conozco, no sé quién es, pero me parece ideal. La frase es que es así. Todas las que tengáis, o todos los que tengáis perro en casa, lo sabéis. Son adorables. Aquí, un grupito de ellos, como os he dicho, de Kate Hatfield. Me encantan sus diseños. Este papel no lo he teñido yo, lo he comprado en Amazon. Es así. Así como vintage. Otro perrete. Este sobre lo he pegado. Hace el trabajo de bolsillo, por aquí detrás. Y por aquí delante, pues sobre. Este sonido es que, bueno, me pone, me pone, lo siento, lo voy a decir así. Me encanta, me encanta. ¿No lo adoráis? Yo sí. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos una belly band. Que es este trozo de papel e impreso los adorables perretes, buenísimos. Y nos sirve para poder poner algo detrás. En este caso, pues una etiqueta. Los perros solo necesitan amor y a ti. Eso es todo. Pues sí. Es así. Jennifer Westfield. Aquí he añadido esta bolsa. ¿Veis? Que ya viene con esto impreso. Y podemos guardar dentro lo que nos parezca relativo a nuestro cuatro patas. Peludo, como queráis llamarlo. Aquí podemos también escribir algo en vertical. Y mira qué monos son. El bulldog y el galgo. Adorables. La felicidad es un cálido cachorrito. Bueno, pues sí. Charles Schultz. Supongo que se pronuncia así. Aquí, bueno, he hecho esta especie de collage con otro perrito. Aquí una peli band. Aquí una peli band. Con la frase. Un perro te enseñará amor incondicional. Si puedes tener eso en tu vida, las cosas no serán tan malas. Cierto. Robert Wagner. Y un sobre para guardar lo que queramos relacionado con nuestro perrete. Aquí otro sobre. Aquí otro sobre. Todos. Cada perro necesita a un chico o chica. Claro. A un niño o una niña. Por supuesto. Mira este Westie. Qué bonito es. Bueno, más espacio para escribir o para poner fotos de nuestra mascota. Aquí otro grupo con el Dalmat, el Husky. En fin. El mundo sería un lugar mejor si todos tuvieran la capacidad de amar incondicionalmente como un perro. Sí, señor. MK Clinton. No sé. Qué Clinton es. Otra etiqueta para anotar nuestras cositas. El Dalmat aquí. Dos más. Un bolsillo a cada lado. El perro promedio es mejor persona que la persona promedio. Andy Rooney. Muy cierto a veces. Muy cierto. Aquí tenemos a otro con estos espectaculares papeles. Amor de cachorro. Ups. Ay. Qué adorables. Bonísimos. No dejéis de visitar la web de Kate Hatfield que tiene unos dibujos a las que sois un poco infantiles como yo. Yo soy muy, muy, muy infantil. Me encantan los dibujos animados, me encantan las pelis Disney, bueno, todo este mundo me chifla. Entonces, si os gusta, ir a su web, porque vais a encontrar muchísimas más cosas ahí. Mira qué mono. Mientras más conozco a los hombres, más amo a los perros. De Charles de Gaulle. Esto es tan, tan, tan cierto. Seguro que estáis de acuerdo conmigo muchas. Y Johnny Depp dice, las únicas criaturas que han evolucionado lo suficiente para transmitir el amor puro son los perros y los niños. ¿Sí o no? El doily, otro grupo de perretes. Y ya estamos. Aquí otra velibán a lo largo. Bueno, pues esta es la libreta dedicada a nuestros amigos peludos. Si queréis ver un mini tutorial súper rápido de dos minutos aproximadamente, por favor, haceros seguidores de AminoApps. Allí me vais a encontrar, os dejaré el link abajo. Y si queréis seguir viendo tutoriales súper cortitos, rápidos y tal, allí están todos. Así que os espero en AminoApps, un beso, hasta la próxima y mucho, mucho, mucho amor de mi parte a vuestros perretes. ¡Chao!